Hola, mi nombre es Camilo Prado Román, soy profesor de finanzas en el departamento de economía de la empresa de la Universidad de Juan Carlos y tengo la suerte de ser tu profesor de inversiones alternativas en este cuatrimestre en el grado de contabilidad y finanzas. A lo largo de las sesiones que tendremos online te introduciré al mundo de las inversiones alternativas. Las inversiones alternativas están orientadas a obtener retornos positivos en cualquier entorno de mercado. Estos retornos suelen tener una baja correlación con el comportamiento de los activos financieros tradicionales y por lo tanto su rendimiento no está directamente relacionado con la evolución de los mercados financieros. Su función principal dentro de las carteras de los inversores es la de diversificación del riesgo. Este tipo de inversiones engloba multitud de activos. Los principales serían los activos inmobiliarios, el capital riesgo, las materias primas, los metales preciosos, oro, plata, platino, paladio, el arte y los activos de colección, pintura, monedas, sellos, escultura, obra gráfica, muebles y antigüedades, libros antiguos, incunables, autógrafos, joyas, objetos memorabíricos u otros nuevos como las criptomonedas. La asignatura se divide en ocho temas. El primer tema explica qué son las inversiones alternativas, sus características y los tipos existentes. Del tema 2 al tema 7 se explican los diferentes tipos de activos alternativos de inversión. En el último tema, el octavo, se explica qué es la gestión de carteras de inversión, sus características y la tipología del perfil inversor. En el aula virtual y en concreto en la guía de estudio podrás consultar la organización semanal de las sesiones en las que te animo a participar. Te recomiendo que consultes la guía docente para conocer más detalles de la asignatura, temario, competencias que adquirirás, bibliografía recomendada o descripción de las pruebas de evaluación. Respecto a la evaluación, indicarte que se divide en tres pruebas. Una primera prueba de evaluación que será online, que consiste en la elaboración de una guía de inversión de un activo alternativo y que equivale al 20% de la calificación final de la asignatura. Una segunda prueba, que también será online, que consiste en la presentación de la guía de inversión y que equivale al 20% en la calificación de la asignatura. Y una tercera prueba, que será presencial y se realizará al finalizar la asignatura, que consistirá en la resolución de una prueba teórica y que equivale al 60% de la calificación final de la asignatura. Te doy la bienvenida al curso. ¡Empezamos! ¡Gracias!